hola qué tal gente cómo están yo soy tdpeter7 bienvenidos a este nuevo vídeo de entrenamientos chetando estos jugadores tratando de llevarlos a su máximo nivel así que seguimos con esta serie que es buenísima en el área de entrenamiento así que vamos a entrenar y vamos a tratar de chetar al máximo estos cracks a estos grandes jugadores que nos toca ahora chetar así que vamos sin más preámbulo ya a ver a los jugadores que vamos a chetar en esta oportunidad que son muy muy buenos así que vamos a irnos a la área defensiva a los backs centrales para ser más específico y vamos a entrenar señoras y señores a un tremendo a dos a dos de los que quiero chetar al máximo y a uno que más importante todavía porque lo saqué hace poco en primera instancia tenemos a panday que vamos a meterle ahí una chetada también tratar de subir subir subirlo al máximo y el segundo y no menos importante creo que el más importante vamos a entrenar a de la y señores en el back central que llega a 97 de media de media vamos a tratar de llevarlo al máximo creo que en esta oportunidad no creo que llegue a su máximo nivel porque son 74 niveles y así que se va a demorar bastante en llevarlo a su máximo nivel así que haré por lo menos de repente dos vídeos hasta tres de entrenando a de la y así que atentos a los próximos vídeos que estaré subiendo sobre el entrenamiento de la y porque este es el back central de mejor media que hay en el juego porque tiene 19 años es el chetado sube 74 niveles y tiene unos numerazos realmente muy buenos ahí en el nivel 87 como que normal está cada en lo que es su mayor fortaleza que es la defensa y la fuerza del contacto físico no así que en salto pero ya al máximo es una locura así que vamos a seleccionar es un promedio de más de 100 jugadores de que vamos a convertir en entrenadores de experiencia y vamos a hacerlo en dos partes la primera parte se la vamos a dar a van dick para no dejarlo detrás y tratar de llevarlo al máximo y lo más bravo las bolas más de mayor valoración se la vamos a dar a de la y así que seleccionamos a los primero como tengo 10 entrenadores vamos a seleccionar 90 y el resto lo volvemos a compartir ya para darle a de la y así que comenzamos a seleccionar los jugadores y vamos a darle a entrenar estos tremendos crack así que elegimos estos 90 primero y seguimos con entrenamiento ya tenemos aquí a los primeros 90 que vamos a dar de entrenar lo vamos a convertir como tengo 10 ahí reservados que hemos lo voy a dejar para otro programa que son los clones los que vamos a dar de entrenar a repetidos y tenemos ahí 10 así que vamos a primero seleccionar 90 y después del resto ya para dárselo a de la y así que convertimos una vez a estos primeros 90 jugadores y después lo que reste así que están los 90 le damos convertir y vamos a ya de una vez a entrenar a estos tremendos jugadores así que esperemos que entre en la primera parte algo interesante a van dyke porque realmente la primera parte normalmente no 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 da mucho porque la mayoría son bolas blancas así que vamos a ver qué tal nos va así que vamos a darle a van dyke le vamos a dar los primeros vamos a hacerlo en dos partes vamos a darlo en 50 y 50 aunque no normalmente estaba haciendo en tres partes esta vez lo vamos a dar en vamos a dar en tres en dos partes así que vamos a ver si tenemos suerte no así que seleccionamos a los primeros 50 jugadores y le damos a van dyke los 50 y como ven solamente subiría un nivel nada más van dyke sin multiplicar y a 11 mil 891 ya está pidiendo bastante ya este jugador porque ya estamos está en un nivel muy alto que es una media 93 y esperemos que bueno que multiplique vamos a darle con fea y vamos a darle un jugador vamos a ponerlos en un jugador también holandés y de creación y esperemos que le multiplique ahí y a ver si al menos sube un nivelito más que está difícil pero vamos a ver vamos a ver si multiplica a ver le damos ahí a van dyke 16 mil puntos de experiencia y lo deja a 5 mil 135 puntos de experiencia alcanzar el siguiente nivel así que está difícil está difícil chetar a van dyke porque tiene muchos 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 puntos de experiencia los que pide pero vamos a ir a tratar de llevarlo al máximo así que vamos a ir haciéndolo así conjuntamente a van dyke con con de light porque son dos jugadores que a mí me gustan mucho y pienso subirlos al máximo de todas maneras porque ya a sergio ramos y a kim pp ya los tenemos al máximo como ven ahí ya los he subido en otro en otro vídeo así que así que vamos por la segunda parte que es van dyke digo que es de light y vamos a convertir a los jugadores que nos han quedado por convertir así que elegimos a los jugadores que nos falta convertir y seguimos bueno y en realidad van a ser 17 jugadores los que vamos a convertir que quedaron de más o sea siete jugadores de más que son los de mejor media así que lo vamos a convertir de una vez ahí están los 17 y se lo vamos a dar de entrenar a de light esperemos que le meta una cheta muy muy buena son 17 jugadores que acabamos de entrenar más o sea más de 100 107 jugadores que estamos convirtiendo en entrenador para darle entrenar a estos dos grandes jugadores como han sido van dyke y el gran de light así que este light a mí me tiene muy 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 pendiente porque ya una media 97 y realmente que es increíble tener a un jugador con esa media a su máximo nivel así que vamos a darle entrenar a este jugador vamos a darle esos 57 jugadores que quedan seleccionamos y vamos a ver si le mete una buena cheta así que vamos con todo ya tenemos seleccionado a los 57 jugadores y como ven sin multiplicar lo llevaría a nivel 43 así que le subiría 13 niveles sin multiplicar así que está muy muy bien esta segunda parte que le vamos a dar a de light y vamos a ver si le mete una buena cheta sin multiplicar solamente ya estaría subiendo 13 nivelazos y a 4432 puntos de su siguiente nivel así que vamos con fe a que le multiplique bastante a este gran de light así que vamos con a mí y le damos una vez a ver toma a ver cuánto le va a dar 135 mil muy bien 135 mil muy excelente excelente va a subir 5 puntos de media de 87 a 92 o sea está excelente iba a subir hasta el nivel 43 y ya sobró como 50 mil puntos de experiencia que está muy muy excelente vamos a ver hasta qué nivel queda yo creo que puede llegar a 49 49 y sacar 49 y a solamente 5 mil 194 puntos de experiencia para el siguiente nivel casi casi 20 niveles ha subido este light que tal chetada le hemos metido ha sido muy muy buena casi 20 niveles sube 19 niveles para ser exactos lo que ha subido y vamos a ver en lo que ha subido casi en todo es en 3 y en 4 o sea ha sido esta chetada ha estado muy muy buena realmente ha valido la pena así que vamos a hacer un repaso en las habilidades que ha subido así que ataque 4 contra el balón 3 dribbling 3 pase ras 3 casi todo 3 todo 3 en lo más destacado a ver cabeza 3 defensa subió 3 en recuperación de balón ha subido 4 o sea ya comenzamos a ver a un del light muy 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 bueno con unos numerazos potencia de tiro 81 después velocidad 84 ya comienza a ser un back central que no es tan lento ya comienza a tener velocidad a este nivel fuerza explosiva 77 equilibrio firme 74 contacto físico 3 puntos subió 93 y salto igual a 90 una locura resistencia subió 3 puntos un número de 84 así que excelente chetada la del light así que ahí está el tremendo del light a nivel 49 lo tenemos exactamente a 24 25 niveles de su máximo nivel y como ven ya está entre los top de los mejores back centrales del que tengo en el juego en una sola chetada una locura es realmente sin lugar a dudas el mejor back central del juego en cuanto a media y en rendimiento creo que también porque es muy buen jugador así que vamos a darle para terminar ese entrenamiento vamos a darle una habilidad y vamos a ver si la banda y tiene habilidad o no así que vamos a ver no no tiene habilidad así que le vamos a dar una habilidad a banda y a ver qué tal malicia bueno no está nada mal creo que le puede servir a andar y para para creo que malicia se refiere a algo de falta o de conseguir faltas algo así así que está está bueno a ver vamos a ver a de la y creo que no tiene así que lo vamos a dar uno a ver qué tal tiene marcabeseador marcar hombre interceptador así que no está mal así que le damos uno a ver qué tal y espíritu de lucha excelente excelente espíritu de lucha me encanta muy buena habilidad para de la igas y que está muy muy bueno me gusta me gusta excelente así que ahí tenemos a de la y tremendo back central que le hemos metido una chetada alucinante y lo tenemos ya en nivel 49 así que esa ha sido la primera parte se vendrá una segunda yo creo que hasta unas terceras porque el chetar estos jugadores es ya ya es difícil ya comienzan a pedir acá a este nivel ya comienzan a pedir muchos puntos de experiencia así que vamos a ver si lo llegamos a chetar en dos partes máximo o si no haríamos una tercera así que gente ahí le dejamos los números son unos números muy muy brutales como ven y le hemos adaptado espíritu de lucha al gran de la y así que está excelente este jugador con unos números increíbles así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse denle like al vídeo comenten compartan qué tal les pareció este entrenamiento de respecto ustedes tienen como le digo siempre otro otro método para entrenar que tal vez sea mejor y yo lo puedo aplicar así que está bienvenido cualquier comentario para poder aplicarlo en futuros entrenamientos y que nos estamos viendo en un próximo vídeo gente chau